Buenos días, ¿cómo están? Habla Raúl otra vez con R&P Investments, aquí estamos en nuestro nuevo proyecto, ya tenemos como unas 2, 3 semanas trabajando en él, nomás que se nos atrasó poquito el video, no entren ya van a ver algo que ya está arreglado, pero les quería enseñar porque esta área aquí, estamos en Glendora, es un poco más alta de valor, ok, esta casa la agarramos en 290 mil, 2.95 perdón, y tiene un valor de 410 mil, saquen las cuentas, va un buen proyecto de ganancias, enfrente les enseño lo que les vamos a hacer, como todas las casas normal las limpiamos, les vamos a quitar todo lo de aquí, todas estas guías, las vamos a quitar, puertas de garage nuevo, pintura por fuera, le vamos a poner un sistema de agua, esta no tiene, le vamos a poner un sistema de agua y básicamente es todo, vamos para adentro, les enseño lo que vamos a hacer, otra cosa que se me olvido mencionar, lo que vamos a hacer es las ventanas, vamos a cambiar las 3 ventanas de enfrente y es todo, porque eso es lo que da la apariencia, ok, lo que hicimos aquí, les enseño la puerta, la puerta que tenía aquí era doble, pero lo que hicimos, le vamos a poner una sencilla y como han visto ya la cambiaron, ya la cambiaron, entonces para abrir un poquito aquí de la vista de la casa, lo que vamos a hacer también es tumbar este árbol y tumbar esta pared que está aquí, esa pared que está ahí también la vamos a tumbar para que se vea bien la vista para dentro de la casa, vamos para adentro, les enseño lo que vamos a hacer allá, en las otras casas, lo que es, ya está la casa está pintada por dentro, ya sirve mucho del trabajo, pero como les acabo de mencionar, estamos un poco atrasados en el video, pero aquí ya han pintado, ya pusieron las luces, lo que falta aquí es el piso y ahorita les voy a enseñar allá el que vamos a poner en esta casa, pero si vienen por acá, este día siento el comedor, ya me canso de llorar y no amanecer, ya me canso de llorar y no amanecer, ya no sé si maldecirte o por ti rezar eso todavía no empiezan arreglado, pero eso se lo vamos a enseñar un poco más adelante, ok, dentro de aquí está la cocina, en esta zona, ya está hechado, ya pusieron el chavo y hasta aquí, en la cocina van a tener los gabinetes, también lo que hicimos aquí, le pusimos estas luces aquí, los vistas, las tienen aquí dentro para que les veamos más de alta vista, ok, aquí tienen el segundo, 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 la sala, en esta sala, en esta sala, si, fíjense lo que pasó, nuestro contratista, no puso los vistas likes que pusieron allá en el otro, so, lo vamos a tener que cambiar, y vamos a hablar con él para que cambie ese, para que esté igual que el comedor, pero aquí, en esta área lo vamos a poner, ya nos clamos de mi pen taza, entonces, muchas personas les gusta tener café, Pero mis ojos se vuelven a ser un sol Es similar a la madera, pero es un poco diferente en la forma de que se han bajado los cuadros y en la forma de que se han bajado el sol Este viene siendo el Max B de tu obra Aquí no me falta la carpeta Ya pusieron los Base Mordemos La luz De aquí Este es el Mario El Mario El Mario Tiene su Closer Está bastante amplio No tiene la luz No siente la luz Y este viene siendo el Max B Perdón, el Max Battle Aquí todavía como Si ven acá todavía no ha empezado el Tile Ahorita les voy a llevar al otro barrio Donde ya empezaron para que se den una idea de como va a quedar Síganme por acá Música Ok, este es el segundo baño Igual Juan Luis ya pusieron el Tile Ya pintaron Las luces ya las pusieron también Quiero tener aquí el Shower El Tile Como va a quedar aquí Este es el carro que ya lo empezaron los muchachos Y ahorita ya van a medio Es casi acabado Así se va a ver el otro de allá Como les digo Estamos muy contentos con el proceso Como van aquí los muchachos van muy rápido Deja les enseño Son cuatro recámaras Dos baños Ok Estas son las puertas que usamos Como siempre se han visto Y es todo Si han visto nuestros proyectos en el pasado Todo viene siendo casi igual Siempre igual Siempre lo mantenemos igual Los colores Las luces Las puertas Si estamos aquí casi Ya al final de este proyecto Estense mirando los videos Porque van a estar el proyecto final muy pronto Yo pienso en una semana o dos Ya está lista Ok, muchas gracias por verlos Y sigan adelante Hasta luego La rama del mesquite Donde tu me esperabas Desde que tu te fuiste Se comenzó a secar